Cerrando paritaria con los gremios de educación en la provincia de Tucumán, cerrando paritaria con los gremios de los empleados municipales y comunales, cerrando con UPCN y recién finalizando con la policía de la provincia de Tucumán. Nosotros queremos agradecer a todos los secretarios generales que representan a los diferentes gremios de los empleados públicos de la provincia por la predisposición al diálogo y también de la misma manera este esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial ya llegando a fin de año porque hemos podido equilibrar nuestra cuenta, nuestro presupuesto, nuestra situación financiera hoy nos está permitiendo no sólo pagar sueldo, sino también pagar medio aguinaldo y pagar los incrementos salariales con recursos propios. Se ha establecido por parte del gobernador un bono que va a ser de 140.000 pesos pero que se le suman otros conceptos que ahora paso a detallar. El mes de noviembre se ha pagado ya en la totalidad de los salarios a todos los trabajadores hasta el día de ayer. El aguinaldo se paga del 18 al 21 de este mes. Del 24 al 30 de este mes de diciembre se va a pagar el bono más el 6% retroactivo a noviembre, lo que impacta de ese 6% en el aguinaldo y esto significa que ningún trabajador del Estado va a percibir en esa semana menos de 200.000 pesos más. También decir que la asignación familiar ha aumentado un 25% y la ayuda escolar que se paga en febrero se la deja fijada en estas actas que se la ha multiplicado por 3, o sea más de un 300%. Llegamos a un acuerdo de la Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario con el gobierno de la provincia, agradecerle todo lo que hizo el gobernador por la fuerza policial y el Servicio Penitenciario en la fase salarial que la reconoció ampliamente desde el inicio de su gestión. Y bueno, decirle a la familia del personal policial que esté tranquila que este comando superior, como el comando superior del Servicio Penitenciario, alcanzaron el mejor acuerdo para la familia policial. Sabemos el esfuerzo que hace, sabemos el esfuerzo del gobierno y sabemos también el esfuerzo que estamos haciendo como trabajadores para llegar a estos momentos difíciles que vive el país y vive la provincia. Nosotros valoramos sobre todo que se garantice la estabilidad laboral de nuestros compañeros, sabemos que en la provincia no hay despido y eso es importante, eso es valorable. Lo que quiero que salga rápido es la titularización. ¿Hay un compromiso? Sí, 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 ya van a empezar a salir los que hayan presentado en sus lugares de trabajo, que hayan presentado ya el listado de la gente y que sea respetado. Para nosotros es una buena noticia de que el gobernador resuelva darle estabilidad a los estatales porque eso significa una tranquilidad para la familia. Sí es importante lo que se acaba de otorgar que va a ayudar al trabajador llegar a fin de año. El 6% de aumento al básico retroactivo en el mes de noviembre, 140.000 pesos que están como una ayuda para la fiesta por única vez y otras reivindicaciones que hacen a los diferentes gremios que conforman la UGE que a partir de esta acta se reconoce, se firma y muy prontamente se concreta. La provincia va a erogar casi 300.000 millones de pesos para que reactive la economía de la provincia de Tucumán y también nuestros comercios puedan trabajar. Si sumamos todos los conceptos que vamos a pagar en estos 35 días es una cifra por demás importante. No nos olvidemos que esta es la quinta recomposición salarial, es decir, durante este año hemos tenido 5 recomposiciones salariales. Y en las 5 ha estado el gobernador de la provincia encabezando y acompañando a nuestros empleados públicos. Gracias. Gracias. Gracias.